En un intento de asalto, un hombre murió en la casa de las dos personas que robó, a quienes siguió luego de que salían de un banco con alrededor de 300 mil pesos en efectivo, hasta la calle Ingenieros de la colonia Panorama. El hombre murió al recibir impactos de bala de los afectados que se defendieron. Su cómplice huyó a bordo de una motocicleta. Uno de los dueños de la casa resultó herido por arma de fuego y fue trasladado para recibir atención médica. Gracias por ver el video.